Aquí nos encontramos con este gran campeón, Wifredo Rivera. Wifredo, cuéntanos, ¿cómo tú comenzaste en el boceo? Sí, ya hace ya casi 30 años. Yo empecé cuando tenía 8 años. Fue una... Después de poner en el boceo, el boceo de una sangre. Mi padre boceaba, joven. Yo, sin saber eso, empecé a bocear, sin que ver. Después fue que me entero que ahí boceaba. Y pues empecé en San José, en Carolina, con un entrenador llamado Augusto Montsevio. Después pasé a San José, con José Marquis y Armando Crespo. Y después fui a Odeo, con Benito Ortiz y José Marcano. Y ahí me hice el profesional. Rivera, de todas tus grandes peleas que tú tuviste, ¿cuál es la más que tú recuerdas? La más que recuerdo es la de Pena de Wifredo, que fueron dos peleas en 1996. Inolvidable. Fui despojado de dos... De una victoria. Y eso me rompió mi empuje. Y tengo un tipo de boceo. Me llamaron a pegar donde la olla, con tres semanas de anticipación. Con Valga, con Monoli, con tres semanas de anticipación. Y con Valga, con una semana. En todas las redes poniendo esa pelea. Porque no estaba ya motivado como antes. Mi pelea con Wifredo fue bien marcada para mí. ¿Qué gané? Me robaron. Y quedó el mudo de recuerdo. Y me fue campeón. Rivera, escuchamos que quieres hacer algo en tu ciudad natal Cuamo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres llevar allá? Bueno, quiero llevar a Puerto Rico. Nosotros acogamos. A donde sea en Puerto Rico, yo estoy dispuesto a irme. A dar boceo a jóvenes. Porque muchos jóvenes, como yo, nacen de hogares disfuncionales. Con problemas familiares. Y por no tener un deporte. Y menos antes que una formación cristiana. Pues se van a la droga, se pierden. Porque no tienen esa dirección. Yo quiero dar boceo a través de esos jóvenes de las calles. Que son candidatos a caer en lo nuevo. Pero no están. Son tan pronto para rescatarlos. Y poder dejar en el boceo para que hagan un futuro. Sea como un boceador. Sea como un árbitro. Sea como un árbitro. Sea como un secón. Pero hagan algo en sus vidas. Si no juegan en el boceo. Pues al menos tienen ya una formación conmigo. Para que vayan a la calle a trabajar en lo que sea. Con orgullo y con revés. Primera. ¿Cómo tuvo ahora mismo los prospectos Puerto Rico que están creciendo ahora mismo? Bueno. Hoy tenemos un gran prospecto. En Mayor Arroyo. Esperemos que gane esa pelea. Es muy humilde. Bueno. Fuerte. Y bien dedicado. Veo últimamente un poco floja. La cosecha. Porque lamentablemente los alcaldes de Puerto Rico. No están apoyando el boceo. Son pocos alcaldes que están apoyando el boceo. El mejor alcalde de Don Bosco. No soy partidario de ningún partido. Sino de la calidad de como persona. Como persona. Y don Ramón Luis. Si hubiera hijo. Es un alcaldes de cinco guinazos de boceo en Boyagún. Estoy absolutamente trabajando en Boyagún como chofer. Que sea Jael. Pero. Como tiene ya cinco guinazos. No puedo apoyarlo más. Estoy pidiendo al alcaldes de Coamo. Juanadilla. Barranquita. Cerca de Coamo. Estoy dispuesto a ir a su municipio. A boceo. Para apoyar a Puerto Rico. Sacando jóvenes de la calle. A ver el boceo. Veo. Palabras para los fanáticos. Que hace tiempo. Tal vez no estaba en cámara. Mirando la cámara. Palabras para ellos. Gracias por su espalda. Me saluda la gente. Me da su apoyo. Me recuerdan la verdad de Wittiger. Que la ganamos. Nos robaron. Este. Y. La robaron. De verdad. Esa para mí ha sido. Una alegría. En parte. Porque. A pesar de que. De que. No me dio una historia. Dice. La palabra de Dios. Que a los que aman a Dios. Todas ayudan a bien. Y así ha sido de mí. Ha sido para mí. Es el revés. Una ayuda grande. Porque todos. Todos me quieren mucho. Me apoyan. Y hasta donde el carter. Veamos. Me doy trabajo. Y este. Ha sido de él. Así como espero. Que el carter. Coamo. A la gente. Me den la oportunidad. De dar el proceso a jóvenes. Para poder. Aportar. Un año de la arena. A un mejor puerto rico. Uy Freda. Siempre. Si te oíste. Verdad. Y más alegro. Campeón. Siempre para adelante. ¿Está bien? ¡Gol! ¡Gol!